Viviendo entonces este partido, ya se inicia, ya está jugando Santiago Mornin ante Deportes Recolita por el campeonato de la Sub-12, nuevamente Maxi Zúñiga por izquierda, lanzamiento hacia el centro, cuidado gol, del Chago, del Chago, del Chago, del Chago, llegó entonces la apertura de la cuenta, Alex Valenzuela arriba la pelota, sale ahora Tarek Ramírez, lanzamiento le queda a Valenzuela, 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 Valenzuela gol, del Chago, del Chago, del Chago, Alex Valenzuela, el número 24, Santiago Mornin 2, Deportes Recolita 0, 32 minutos, saque de banda es para Santiago Mornin, también Chinchilla, cuando termina el partido, lo ganó nomás, Santiago Mornin, bueno estamos con Alex Valenzuela, bueno Alex, qué te pareció para ti este partido, cómo estás? Bien, un gran triunfo y agradecerle a todo mi equipo que me ayudó a meter el gol. Oye, y qué es lo que más te gustó de este partido para ti? Los goles, porque los goles son importantes para mí porque los puedo dedicar a mi familia. Oye, y a quién justamente le dedicarías estos goles? A mi familia que me está viendo en la casa y a mis papás que me están apoyando acá. Oye, y qué le dirías también a tus compañeros, cómo los vistes? Bien, que los quiero mucho, porque siempre me han apoyado y no. Perfecto, ya pues Alex, muchas gracias. Igual, gracias.